Cristo Nunca pusimos atención a las antiguas profecías Como tontos nos aferramos a odios de antaño Y combatimos como lo habíamos hecho por generaciones Hasta el día que del cielo llovió fuego Y un nuevo enemigo cayó sobre nosotros ¡Suscríbete al canal! Ahora estamos al borde de la destrucción Porque el reino del caos finalmente ha llegado El tiempo se ha terminado Hijo de Durotan El viento trae los gritos de la guerra Los restos del pasado profanan la tierra Que es asediada una vez más por conflictos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Surgen héroes que desafían al destino Y guían a sus hermanos a la batalla Mientras los ejércitos mortales se lanzan a su perdición La Sombra Ardiente viene a devorarnos a todos La Sombra Ardiente viene a devorarnos a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos informaron que los orcos se están reagrupando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Escúchame! ¡La única esperanza para su gente es viajar al oeste! ¡A las tierras olvidadas de Cali! ¡Viajar al oeste! ¡Estás loco! ¡Esperen, Baradol! No sé quién eres ni tampoco en qué crees pero no es momento para profecías absurdas Nuestra tierra está sembrada de conflictos pero sólo nosotros decidiremos cómo proteger a nuestro pueblo ¡No tú! ¡Ahora! ¡Vete! Le he fallado a la humanidad antes y no pienso volver a hacerlo Si usted no desea escucharme encontraré a otro que lo haga Ya han sido advertidos su destino depende de ellos su destino depende de ellos ¡Gracias a su destino! No no nos v Serení! ¡Esperen, Baradol! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah, hijo mío! Sabía que vencerías. Ya no tienes que sacrificarte por tu pueblo. Ya no tienes que cargar con el peso de tu corona. Me he encargado de todo. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo, hijo mío? Destronándote, padre. ¡Adiós! Este reino caerá. Y de sus cenizas surgirá un nuevo orden. Que cambiará por completo. Este mundo. ¡Adiós! 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 Y veo que has traído al poderoso Hemscream. Ja, 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 ja. Su sangre es mía! ¡Al igual de toda tu despreciable raza! ¡Oh, oh, oh! Un esfuerzo digno, pero inútil. El muchacho creía que podía salvarte, pero no sabía lo que ardía dentro de tu alma. Porque en el fondo sabes que somos iguales. ¡Suscríbete al canal! Troll, la bruma de sangre se ha ido. El fuego del demonio ya no fluye por mis venas. Yo ya me he liberado. No, viejo amigo. Nos has liberado a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Las raíces sanarán con el tiempo, al igual que el resto del mundo. Se han hecho sacrificios. Así como los orcos, humanos y elfos de la noche apartaron sus diferencias y lucharon juntos contra un enemigo en común, la naturaleza se alzó contra la sombra y la desterró para siempre. En cuanto a mí, regresé para asegurarme de que hubiera un futuro, para enseñarle al mundo que ya no necesita guardianes. La esperanza de las generaciones futuras siempre ha residido en manos mortales. Y ahora que cumplí mi tarea, ocuparé mi lugar entre las leyendas del pasado. Traidor. En realidad fui yo el que ha sido traicionado. Aún así me casan. Aún así me odian. Ahora mis ojos ciegos ven lo que otros no pueden. A veces es necesario forzar la mano del destino. Cuando se mueve. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!